Hola y buenas a todos, mi queridísimos Loles, soy Minas77, estamos en Libia Games y esto es Days Gone Vamos a proseguir con la historia ¿Necesitas algo? No, de ti nada Uh Ah, no, no me habla Recompensas No sé si tenía más recompensas Tengo para ti Mucho lío, eh Eso es, sí Entendido Muy bien Lo que podemos hacer era No, lo que dijimos que íbamos a hacer Era viajar aquí Mmm, pero necesitamos combustible Así que vamos a por combustible Viajamos, compramos armas nuevas Y luego ya proseguimos Las mejores armas hemos visto que están aquí Pero para mejorar el inventario que tenemos ahora mismo Necesitamos gasofa Gasofa ir hasta allí Que allí no he comprado prácticamente nada Entonces tendré un montón de créditos Así que podré comprar muchas cosas Por cierto, aquí que hay Toma los bajones Toda la vida pensando Me voy a comprar una Play 4 Y no me compro un PC Porque así, claro El PC puede ir lento Pero la Play 4 no Mentira Pero sigue funcionando Es lo bueno Toma Nada No hay parte de arriba No accedo a la parte de arriba yo No se puede acceder Bueno, pues parece que no Va, me voy a olvidar Las muertesas de que son Yo me las llevo Ah, de cuando pase Se quedan los muertos Eso Sí, sí Voy a por ti Ya no hay más, ¿no? Eso es otro trailer Que ha descarrilado Espero que no haya otra puta horda Por favor La última vez que enfrente a una Me costó bastante Vamos a la moto Nos olvidamos de mierdas Vamos a comprar las cosas Bueno Primero por la gasofa Luego a comprar Y ya luego Las misiones No, no hay nada Que me desmarques esto Coño Que me estás liando Uh ¿Esto qué es? En busca de Lisa Bueno Todo en su momento Esta es la gasolina Que nunca encuentro ¿Verdad? Puedo ponerla en la de los surtidores Anda, pues sí Qué chulo Mola bastante Vale Deja rápido Porque si mal no recuerdo Enviábamos a los Supervivientes allí Porque tenían mejores armas Mejor equipo Entonces, claro Prefería enviarlos allí Que en el otro Que en el otro Que lo tenían una puta mierda Pero ahora mismo Si No pasa nada Las bombas por control remoto Pueden activarse desde lejos Usando Vale La carne animal Se puede entregar En la cocina de los campamentos Para dar confianza Y credidoso Ok Los objetos Intendiarios Prenden fuego a los enemigos Les fijan muy leables Ahora eso ya lo sabía Los objetos destruidos Están atados Con cuerdas naranjas ¿Qué? Eso no lo sabía yo De momento es nada Ahora luego le tendré que pedir Que me Que me recargue la moto Armas ¿Veis lo que os decía? Procesión? No, me quedo con la pistola De momento Pero esto Tengo Repetidora Voy a desfaz Encerrar el fuego Es que me puede venir muy bien Me puede venir muy bien ¿Qué coño? Me la llevo esto, me vas a dar uno de estos, uno de estos, no sé, de momento ya no necesito nada más, recargar la moto nada más, sí, sí, descuida, encargo disponible, vamos a ver qué tienes para mí, metí nada, mierda, tenemos un problema, sí, Tak, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de que Al-Kai dijo que vieron a Rip viniendo hacia aquí? Sí, me acuerdo, dijo que no intentó detenerlos. Los hemos visto reconociendo Hot Springs, un par de mis hombres los han seguido a su campamento en los riscos al sur de Twin Craters. No te preocupes, me encargaré de ellos, tenemos cuentas pendientes. ¿Cuentas? ¿A qué te refieres? No. Vamos, ¿qué vas a hacer? Ir a por los putos desgraciados esos. Vamos a ver, debería pasar. Eh, ¿cómo va eso? Recárgame la moto. Nuevas mejoras, esto es nuevo. Hay gasolina, si quieres. Cada vez queda menos. Vale. Ahora nos vamos. Ya nos veremos. Nos vamos a... Pero aquí tenía misiones. No, eso ya me acuerdo de lo que pasaba. Y no, no voy a hacerlo de momento. Podemos hacer estas dos y venirnos hacia aquí. Así que sí, definitivamente. Vamos a hacer un viajecito rápido, vamos a primero a la otra y luego al otro. Y luego hacemos las misiones principales. No me gusta tener muchas misiones por el medio. Y además necesito créditos. Si tienes... Si tienes... Si tienes... Si... Joder. Si te sientes sobrepasado durante un combate, usa la moto para ponerte rara por medio. ¿Qué? Solo puedes desplazarte por el agua durante un breve primer tiempo. Si no vuelas a orilla antes de que el tiempo acabe, te ahogarás. Mi personaje no sabe nada, entonces. Cada ciervo para hacerte con su carne y dinero en los campamentos. Vale, eso ya lo sé. Mmm... Vale. Medio depósito, eh. Bueno, filipollas. Uy, esto te ha cambiado, ¿no? ¿No? Yo iba a decir, ya no es el camino, ya sé todos los ostacios, pero... Pero no. Metemos arriba. ¿Eh? Mira que lo sabía. Hijos de puta. ¡No, qué cabrones! Joder. ¡Venga, cabrón! Quita, coño. Me lo llevo. Ya están aquí. Míralo. Me cago en tu puta madre, el desgraciado de la mierda. Me van a matar, me van a matar, me van a matar. Que tengo armas ya nuevas, cabrón. ¡Venga, cabrón! ¿Cómo te llamas, cabrón? Quiero saber a quién mato. Son malos, son malos. O de dónde coño hayas salido. Está Carlos, hijo de puta. Te envío a él. ¡Uh! ¡Qué gilipollas soy! Ya no tengo mucha munición. ¿Dónde está mi arma? Aquí. Siempre, siempre, siempre. Siempre a recoger cosas. Pues si no... Si no recoge, va mal. Y lo de la metalleta no me mola, ¿eh? Me gustaría más un rifle. Campamentos enemigos. ¿Se pueden encontrar campamentos enemigos? Vale, sí. Oye. ¡No os voy a tener descansar en paz! ¡Yo os ayudo! ¡No os voy a encontrar! ¡Oye, puta! ¡Venga, cabrón! ¡Venga! Madre mía, estos cabros no tienen radio por todos lados Calladito Ah, se llama Carlos El malo de los reels se tiene que llamar Carlos por cojones, entiendo ¡Uma! ¿Qué tenéis por aquí? Ya no tienes que preocuparte por ese campamento RIP Ya no tenía nada de Coteo el monotón Y me deja un montón de cosas por medio Esto lo podría mejorar Parece que sí que tenías cuentas pendientes Al CAI dijo que se rumoreaba que los RIP iban tras los chicos moteros No, ¿tú crees? ¿O se ha metido con el tío equivocado? Corto ¿Dónde estás? Hola amiguito Gracias Me parece que tenga mucho daño por caída este hombre Porque yo con una caída así me paro los tobillos seguro Y por muy acostumbrado que estés ni hostias Nos vamos ya de allí Me voy de aquí pagando hostias Buenas tardes Va a estar lleno, ¿verdad? ¡Pita, coño! Me cargo la moto así Pero... Pero, coño, mola bastante atropellarles Si tuviera un todo terreno enorme también lo haría Buenas tardes La moto en el agua entuyo que no funciona, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Bastante bien Por cierto, este No tendrá armas nuevas Ah, este no vende ni armas Con este gano daño y precisión Y con este pierdo un poco de daño y precisión Pero vaya que con tres tiros de esto y tres del otro Prefiero este De momento Coño, la puta madre Porque sois unos mierdas que no tienen nada Anda para allá Oye, Dick Ten cuidado, ¿vale? No estoy sin ti Y ahora me voy a llevar a ti No estaría tan seguro Estoy ocupado Muy ocupado para unos RIP Aquí en la cordillera de las cascadas RIP ¿Aquí arriba? ¿Dónde? Sabía que te interesaría Tengo ganas de cargarme al malo de los RIP Espero que sea realista en plan de Pop, un tiro y ya está Es como Los juegosos en plan de Tienes que matar al jefe del otro bando Le pegas cuatro tiros Tiene barra de vida Y en plan de Colega, que sigues siendo una persona Ni mierdas ni pollas Que le pego un tiro y lo mata Vamos a echar una siesta Estaban mirando Voy a descansar la vista un poco Sí, sí, que te hace falta Ay, señor, señor, señor Voy a bajar un poco la cámara esta La voy a hacer un poquito más pequeña Mierda, la jodí Vale, bien Vamos Ya está, maravilloso Bueno, pues, vámonos Onda Que las Y la escalera esa, ¿por qué? Pum, viaje rápido Así por la cara Ahí si mal no recuerdo había gasolina Si mal no recuerdo Probablemente recuerde mal Me acuerdo Me acuerdo lo que ya estuve grabando Y es en plan de Me doy al botón de grabar Hostia No tengo nada más Me doy al botón de grabar Y me doy en el OBS toda mi cara Y yo en plan de Coño, sí que se me ve bien a mí Sigo grabando, sigo grabando Y yo en plan de Hostia Que me estoy grabando solo a mí Que es un normal de mierda A sopa Pues yo sí que los estoy buscando Parece O sea que están aquí ¿No? Ah, no, están aquí al lado ¿Y esto qué es? Lo tengo al lado Pero paso de ello Ese coche de policía A ver qué tienes para mí Munición No me digas más Me voy a meter un chute de estos Recupero la vida Y ahora no creo Mejor siempre tener todo bien recargado Porque si no Calla que me los vas a llamar a todos No me digan los yonkis de tus discípulos A escuchar esta mierda Creo que hay No encaje Mente única Vida al contador ¿Qué es? Bueno pues ya no hace falta Que me ponga el silenciado Pero vaya que me voy a quedar por aquí Vaya 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 Tus chalazos de mierda ¿Qué hacéis aquí? ¿Eh? Vaya 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 Ya está ¿No? 6, 7, 8 Me quedan 3 ¿Eh? 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 7 de 14 ¿Desde dónde? Me voy a curar ya. Una de estas, luma de tubo. Hijo de puta. ¿Por qué tiene uno atado? ¿Retirada dice? Tú no te vas de aquí. ¡Hostia! Te iba a matar. ¡Bien, hombre! No ibas a sufrir. Solo un poquito. Tanto, ¿no? Pero esto se llena después de muertos, ¿no? No, muertos, infectados. Solo quería darte las gracias. Al otro día vi un tráiler de The Last of Us y fue en plan de las ganas que tengo. Quizá después de este juegue a The Last of Us más jena por el hype de infectados y todo eso. Me mola mucho ese rollo. Más que nada porque quiero jugar a The Last of Us. Eh... Bueno. Chatarra. Bien. Bien, bien, bien. Y estos no puedo crearlos, ¿verdad? Los botillines grandes. No, no puedo usarlos. Pero bueno, ya tenemos eso. Ahora nos vamos a hacer la misión que toca. Revisar, como siempre, todo. Si le tiro yo a esto una piedra... ¡Colla! Mola. A estos hombres los he cargado de puta madre. No me jodáis. Tengo que ganar puntos en el otro acampamento porque en el otro acampamento vi armas y todo eso. Y tiene muy buena pinta de eso. Así que haremos eso. Misiones para el otro y que me den cositas. Por encima también estoy interesado en que me dé... Tengo que viajar rápido aquí por cojones. En que me estoy interesado en que se desbloquee el francotirador ese que parece que tiene más cadencia de fuego y también más munición. O sea que me interesa. Y también una pistola que también tendría que cambiar. No me he querido cambiar una escopeta de mano porque me parece una puta mierda. No me jodáis. Prefiero una pistola. Son capaces de atravesar a varios enemigos con una sola bala. Registra caminos de bomberos para conseguir útiles suministros de curación. Eso no sabía. Mientras apuntas con L2 y pulsas X para cambiar de hombro. Mientras apuntas con L2. Ah. Mientras apuntas. ¿Por qué me envían por aquí? No lo sé. ¿Por qué me envían por aquí? No lo sé. No lo sé. No te vayas para abajo mierdas. No lo he probado. ¿Puedo entrar en más edificios? Aparte de los que se me está permitido. Vaya por dios. Justo abro la puerta a una iglesia. ¿Qué? Salió una hembra. ¿Cómo la llaman? ¿Una chillona? ¿Qué? Alguien está enterrando a alguien. Una chillona. Eso va a ser otra clase, ¿no? Digo yo. Es lo que decía. Me faltan un montón de clases. Si esto no tiene una puta valla, aquí hacéis una puta mierda. No sé si sabrán nadar. Espero que no. La valentía es para los muertos. ¿Cuántos errantes? ¡Mierda! 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 ¡Que no me escapo, primo! ¡Que no me escapo, primo! ¡Hostia! ¡Soy que está cerca! ¡Tira para tu casa, bicho! ¡Viene a tocar los huevos el lobo, hombre! Como no tengo suficiente con cargarme a todos esos cabrones. En plan, hello, vengo a unirme a la fiesta. Nope. Macheta 100%. Mejor que nada. Vaya. ¿Munición de qué? Ojalá sea munición. No. Esterilizador. Ahora sí que puedo. Esterilizador. Me acabo la puta madre. ¿De qué mierda? ¿Para qué mierda se usa el esterilizador? Aparte para esterilizar. ¡Hostia! Uno nuevo, un negro. Hay un campamento. ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? El de Mike. El de Mike. El Iron Mike ese. Iron Mike. ¿Ves? Mil. ¿Mil de gratitud? Marchando, va. Ve a los leyes. Prrr. 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 Los pájaros Recordad Pájaros malos Uy Veíais mis intenciones, ¿verdad? Dices que se toma como una especie Un cierto delay Entre el Cuando pulsas la acción Y cuando el personaje dice Voy a hacerlo Es en plan de, tío Obedéceme Soy tu puto amo ahora mismo Si me las apaño bien puedo hacerlo muy bien Vaya bloqueado La puta boca Dicho de mierda Mira, la gasolina está ahí Ya te he visto Hijo de puta Nosotros están dentro, ¿verdad? Para mí todo Máximo Máximo ¿Por qué no me...? Colegado Que quiero la puta oeja del desgraciado ese Uh, que mal me estás cayendo mierdas Podría hacer algo con esto ¿Cómo cojones quieren que vaya por el bicho? Está aquí dentro, ¿eh? Está aquí dentro, ¿eh? Por Dios que no sea algo gordo Está en el techo, ¿verdad? No, no lo voy a abrir No, que si me entran por detrás bichos o algo Mejor tienes alguna salida Aunque es malo también eso, ¿eh? Ojo Me jodió un montón esto Tengo que ponerme a mirar Las habilidades también Me acabo de acordar Hostia, que si lo hacía falta Me cago en Dios 14% ¿Cómo chupa tanto la mierda esta? En directo no sé Ahí es que falla un poco Eso es Habilidades Tengo dos puntos de habilidad Tengo que elegir uno de estos Aumenta el tiempo Ya está Y si desbloqueo el otro Esto es silencio Latero nocturno Genera menos ruido al moverse O caer Vamos a ir a por esas cosas, ¿eh? ¿Qué habilidades no disponibles? Lo sé Aumenta el alcance De la visión de supervivencia A distancia Capidad de recargar un arma A distancia Mientras corres También lo podría mirar Pulso firme No sé Un auténtico flechazo O de las flechas No estoy usando la ballista Para nada Y de estos Tengo que usar Uno para desbloquear La siguiente Aumenta el daño De las armas Cuerpo a cuerpo Fabricadas Y de las encontradas Regenerar resistencia Por cada muerte Huervo a huervo Esto Vamos a ir lo siguiente A ver eso Punto enano a la mierda Me lo he cargado Y no he podido Hacer nada con él Escucháis eso No entiendo nada No me hagas meterme En la hueva Te lo pido Por favor No me quiero meter En una hueva Llena de bicharracos De esos Ni importa de una mierda De quien sea el problema Es en plan de No Pero tu amigo Lo echamos del campamento Échanos Nos buscamos la vida Vale Aquí estoy No te me acerques así Por sorpresa Has encontrado algo Sobre Sara Es la mujer Que subía No me acordaba Nada ¿Nada? Espera Espera Va a llevar algo de tiempo ¿Vale? Le estoy jugando El cuello Si alguien de la base Se entera Esos tíos con las armas De allí Oye Estás en el mismo equipo O Brian Mira Solo es lo que parece No tengo tiempo De explicártelo ahora Pero Necesito tu ayuda ¿Mi ayuda? Oye Tú cógelo Es un registrador De longitud de onda Y unos rastreadores Necesito que No tenemos tiempo Mira No sé ni cómo te llamas Deacon 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 Si quieres que me juegue El cuello Ayudándote a encontrar A cómo se llame ¿Sara? Entonces sí Necesito que hagas algo Por mí No me voy a meter En la cueva Por Dios Que no me haga Meterme en la cueva Por favor Es en plan Necesito que Tú eres tonto Todo el tiempo Hijo de puta Joder Tío Cuánto tengo Que esperar Hola ¿Estás ahí? Deacon Sí Estoy aquí ¿Qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale He bloqueado este canal Es seguro ¿Qué quieres? He enviado unas coordenadas A tu radio Necesito que vayas a esos lugares ¿Qué? ¿Por qué? Tú Escucha Hay varios grupos de negro Haciendo trabajo de campo Necesito saber Qué están haciendo ¿Por qué no preguntas? ¿Qué más te importa? No puedo Mira Es una larga historia Y no tengo tiempo Para explicar Va por niveles ¿Por qué no? Digamos Mis superiores Muy superiores Hacen muchas misiones De campo Todas independientes Nadie sabe Lo que están haciendo Los otros El mundo se acaba Y los gilipollas Seguís como si nada ¿Dónde? Perdón Las coordenadas Oh Dios Vayan Vale Veré lo que puedo hacer Grupos ¿Ya puedo pillar la moto? No se te caiga Coño Me he llamado Arrante Seguirlo ¿Por? Vale Vale Infestación Eso ya me lo dice todo Los pierdo Que no los pierdes Coño ¿O sí? No Qué agonía Se es Muchos películas Ah que así Tienes bloqueado Sí Te oigo No Los pierdas Ve Más despacio O Brian Ya aterrizan Vale Tengo sus coordenadas A través de tu radio Mejor acércate a pie A pie Acuérdate No pueden verte O Brian Estoy aquí ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación Tiene un científico Como yo Escobado por motores Tienes que acercarte Al investigador El registrador De la autenticación Está asignado al canal Que usamos para grabar datos Grabaré todo lo que haga Vale ¿Quieres que espie una zona De aterrizaje Llena de soldados armados Con teblar Y que disparan en el acto Para cotillar a un tapullo Con un protector de bolsillo? En serio Tengo un puto doctorado Gilipollas Sí Doctor en mierdas De adentro Toma Me estoy jugando mucho Se está nevado Vale Seguro que preferirías Estar en las cuevas De Belna Conmigo Que no basta No hay que oír Pronto ya roja Pronto saldremos de aquí Vale A seguir de Que investigador Que tengamos combustible Este me ha tocado el tonto Menos mal Vete para allá Investigador Investigador Que no ha marcado a este hombre Cuando volamos Cuando volamos sobre Cuando volamos sobre Fairwell Había un cojón de ingenuos Sí Unas docenas Como poco Vete para allá Me quiere mover por ahí No, no, no Vete para allá Vete para allá Todo hay que no ha oído eso Ya que lo ha ido Nútero campo 2-0-7-1 Al comprobar las trampas en el sitio 14 alfa Conformamos un gran sujeto Paraná Con una mutación de albinismo Sujeto con carencia de pigmentación esperada Y ojos rojizos La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales ¿Cómo los llamo? ¿Pálidos? Bueno, existen Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño Los hace extremadamente peligrosos de abordar Uy, si me ven Ya para allá No, que no me joda que estás abandonando la zona de mi ¿Qué coño, Brian? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo No son mis chicos ¿Qué capacidad? ¿No eran son, como se les llama, errantes? ¿No matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis, trocas? Sí, mato engendros Pero no los rajo mientras siguen vivos Y escucho como gritan ¿Tienes mis datos? Sí, tengo tus datos Vale, pues voy a subirlos Ya te diré algo ¿Es tonto o es tonto? O'Brien O'Brien Joder, otra vez igual O'Brien Lo que me fastidia un poco es que no puedo mejorar las armas en sí En plan Simplemente tengo que comprarlas O sea, no puedes mejorarlas En plan de, tío Yo que sé, mayor capacidad Un cargador más grande Cosas así Al menos un momento Idear con mi pasado Campamento de ocupas Los gilipollas que intentaron jugármela Me Campamento Y no por culpa de la mierda habitual No Han sido esos putos helicópteros ¿Qué? Todo aquello De lo que os he estado advirtiendo Va a convertirse en realidad Esos aparatos Este hombre se va a la pinta Hubo 49 minutos 6.56 Buenas tardes Puedan salir de sus madrigueras ¿Qué es eso? Estad atentos, compañeros Y vigilad los cielos Aquí Mark Gowland Para Radio Oregon Libre No creáis las ventas ¡Ah, ya, coño! Pensaba que se podía saquear algo ahí Puedo arreglarlo ¡Ay! ¿Hasta dónde me tengo que ir ahora? Vaya por Dios Pero que hijos de puta Aquí hay otro pueblo, parece Infestación de Rock Camp ¿Vale? Tiene que ser por aquí Lisa Voy a ir conmí Tiene que estar por aquí Tenemos que venir justamente ahora Busquemos algo de altura O al menos algo ¡Qué hijoputa! ¿Qué más ha seguido? Vamos ¿Dónde coño estás? Vale Eso es un nido Ah, son seis nidos los que hay aquí Todo cada vez mejor Es que son un saco, no me jodáis Sabéis que Tato pagado ¿Eh? 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 Abuelo Tengo que estar cerca Otro nido Qué malo me cago en todo, tiene que estar por aquí cerca al menos nos hemos cargado un nido, que es lo importante ¿por qué pasáis de mí como de la mierda, cabrones? ¿cuánto le queda a esto? 48 vale, aquí no hay, y aquí tampoco hay como es el mapa eso es otro nido parece es que hay veces que ni siquiera son, ¿qué es esto? es que hay veces que ni siquiera son nidos simplemente es en plan ah no, por aquí solo han pasado, ¿veis lo que me refiero? vamos a mirar a ver dónde me puedo esconder, allí delante me puedo esconder y luego tú salen los hijos de puta en busca de Lisa Lisa, hoy es tu cumple sé muy feliz dice Lisa tú ¡ah, ahí está! No jodas que está ahí dentro. Si he hecho con la linterna estoy muerto, eso ya os lo puedo asegurar. Y yo de donde saco las granadas, cada dos por tres me aparecen granadas y yo en plan de coño porque me parece una granada, estupendo. ¡Uh! 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 Tengo entendido que en el modo difícil... Muy difícil no te los cargas, así como así. Como me los acabo de cargar yo, no te los cargas. No, no, no. No la cambies, gilipollas. Para mí. Pero date prisa. Tu puta madre, date prisa. Paleto de mierda que no sabes leer. Si es que si son dos tiros por engendro... A ver si puede ser... Prefiero que sea uno, claro está. Pero vaya. Que no va a poder ser. Un nido por aquí, por favor. Se buscan nido, se buscan nido. Perdón. Pagurete. ¡Uh! Ese me lo cargado ¿verdad? Si. O sea, esta zona en principio Debe estar limpia Tengo que bajar a la zona de abajo Porque aquí me quedan entonces Tres Mierda, se habrán metido los otros tres Toma, medio cuerpo Un toroncho Por si acaso, cuanto más me quiten encima Mejor, de hecho La próxima vez ni lo intento Simplemente dos tiros Porque como falle voy a perder una bala Si lo tengo muy cerca Vale Si no Ahí ya hemos entrado Aquí no hemos entrado aún No sé que hemos entrado Lo que aún me sorprende Es que no hayan metido Tío, que cuando vas a una casa o algo Mínimo dos pisos, ¿no? Digo yo Esto lo puedo abrir Esto lo puedo abrir No Ni the fly Es el aire Es el aire No te asustes Voy a subir de potencia esto Porque hace un calor hoy No, no, aquí no Allí, allí Allí no quiero ir Mirar yo ¿Veis lo que decía? Unido Toma, puta madre Uh, se me está acabando ese ya ¿Veis lo que decía? ¿Qué tienes? Chatarra Vale Me vale Ah, chatarra Este ya me lo he limpiado Vámonos a por la niña Vámonos a por la niña Pero ya La niña tiene que estar por aquí A buenas horas Vámonos a por la verde Tío, ¿habéis visto la pedazada de hordaje? Yo no me quedo a limpiar en los nidos Vengo de días y eso Pero Arreglado Bate, chatarra Me interesas Liza La hostia ¿Dónde estás? Va Tienes que estar por aquí Lami Vale Como cojones voy a entrar Por aquí, sí Vamos allá Van a aparecer una horda Aquí dentro Fijo Le pega un empujón a la niña Que se la coman a ella No importa Te aparecen Mierdas Tranquilos, tíos Volveré luego Acabar de abrazaros Está la puta niña ¿Dónde mierda se ha metido la puta niña? No quiero salir a la calle Lo que faltaba Que llamen a la horda No voy a la moto corriendo No se apañanéis colgados No han visto lo que hay No saben a dónde se están metiendo Mira eso Mira eso Mira eso No voy a quedar a comprobarlo En serio Este juego da puto miedo Lo siento mucho Es terror, eh Necesitaba un oso ¿Dónde? ¿Dónde hay un puto oso? Dímelo Que me lo cargo y lo vendo La piel de lobos era una cosa Pero la piel de oso Ya lo dije en un episodio El mataosos Perdona O sea, hemos visto que hay Los engendros normales Y por esta zona al parecer Son albinos O eso decía el El tío ese Me está yendo como el culo Sí, sí Disparad porque vamos ¿Habéis visto el bajo? Que le ha pegado Compañero Cálmate Y claro No le puedo bajar El 7 Unido Idioma Jugabilidad Claro, no le puedes bajar nada A una consola Me pasa como en el GTA Cuando se ponía a nevar Era odioso Veamos que dicen Agua Me pasa Me pasa A ver Cómo va Ese puto Vago Cómo te va Abulmantes Hartado De estar ahí Tirado ¿Eh? Busser No puedes Estar ahí Vamos Coño ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo Se va a morir Realmente el paciente No puede decir nada Vale, la mierda de médica Coño, qué frío Pero los antibióticos No basta Espera, dijiste que si yo Dice Que lo intentaríamos Ahora solo queda Esperar Esperar Genial No hay ¿Sabes que hay algo Que puedo hacer Para arreglarlo ¿Puedo qué? Sé que quieres destrozar Algo Tienes esa mirada En los ojos ¿Sabes qué? Hazlo si quieres Pero hazlo fuera De aquí Vete Escucha No hay nada más Que puedas hacer Por favor ¿Te enfadas La lías o algo O qué? Vete A casa Dicón Ahí estamos Pues voy a hacer una cosa Voy a parar aquí Y voy a seguir grabando A ver si tengo dos episodios Hay un genius, men Bueno pues Lo dejamos por aquí Y ahora seguimos grabando Ya os enteráis de los siguientes Si queréis verlo Vale Como siempre Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video